Mi nombre es Alfredo Cepeda, ingeniero comercial, gerente general de Equipo Médico Cepeda. Somos 37 personas, tenemos 35 años de existencia. Hace mucho tiempo que nosotros partimos dando cursos, dictando conferencias a los técnicos paramédicos que son los encargados de ayudar a los médicos a hacer procedimientos, a lavar los equipos y a cuidarlos. Nosotros, como todas las organizaciones, pensamos que el servicio es fundamental. El servicio para nosotros no es una frase en la visión, es una forma de hacer negocio. Y desde ese servicio técnico tuvimos que dar varios pasos para distinguirnos en servicio y es cuando llegamos al área de capacitaciones, difusión, desarrollo científico, investigación y desarrollo, incluso participando en actividades sociales como operativo y actividades de lleno a mejorar la salud y caliente de los chilenos. Ese impacto creemos que el mayúsculo de nuestra empresa sea la sociedad y estamos súper orgullosos de eso, súper orgullosos. Las capacitaciones fueron subiendo a nivel, llegamos al ambiente de la enfermera, a enseñarles nuevas técnicas endoscópicas, que fueron muy bien evaluadas. Y lo más reciente en los últimos años ha sido entrar en el área de capacitación para los médicos. Sin duda creamos la visión. La visión si dice que el cliente es lo primero, si dice que el servicio es importante, si dice que nos vamos a preocupar por lo que hacemos, de verdad hay que hacerlo. Las palabras son muy fáciles, mal miradas en el papel. El servicio es vital, es vital. Todos decimos que no queremos competir por precio, pero terminamos haciéndolo. Nosotros queremos competir por servicio. Y es un sistema maravilloso de ser feliz en una organización.